El siguiente ponente de Acción e Infraestructuras, él es Daniel Fernández Díaz, es ingeniero investigador y nos va a hablar de innovaciones en infraestructuras con composites, vigas para puentes en la web. Desde luego la anterior presentación es un claro ejemplo de pasar de la I mayúscula a la I minúscula, es decir, de investigación a innovación. Es que es un esfuerzo conjunto entre organismos de investigación y organismos que desarrollan, empresas que desarrollan una obra tan emblemática como la de Panamá. ¿Puedo entender? Sí, claro. Bueno, aquí, pero esto es un debate que no necesitamos ver el tiempo. A mí me gustaría resaltar que los dos ejemplos que se han presentado ahora en las próximas presentaciones, pues probablemente llevan dos caminos distintos de innovación. En este último, pues hay claramente una colaboración de ciencia básica, desarrollada al cabo de dos años y aplicada luego a través de una obra. Y en el otro tema, aunque yo no me lo conozco en todos sus detalles, pero hay mucha innovación que parte de la obra, por la obra y para la obra, a través de personal de obra y de sus contratistas y distintos colaboradores, que también resuelven los problemas y que innovan. Y en la diapositiva que poníamos ayer al principio de la sesión, pues es al menos los dos caminos que vemos a los que se está llegando la innovación. Yo creo que los otros ejemplos claros desde mi perspectiva. ¿Alguna palabra? ¿Un momento de la hora? ¿Encontrar? ¿Encontrar? Sí. O te sientas, o te sientas. No, de pie. No, no. Es importante. No, de pie. No, no. Gracias. Este es el más amplio, donde se explica el diseño, la fabricación y cómo se monta. Y el tercer bloque está dedicado a las conclusiones que se han obtenido después de realizar este trabajo. Pasamos a la introducción. ¿Cuáles son los principales obstáculos que se encontró a Aciona cuando tuvo que gestionar este puente en esa localización que se puede ver en Gabón? De hecho, cerca del monte de Bunji. Uno de los grandes problemas era la red de transporte. Una red de transporte bastante eficiente, con la cual no estaba asfaltada, ni mucho menos. Y el transporte tanto de maquinaria como del viento prefabricado era complicado. Hay un ejemplo de un puente que ya da un poco de miedo pasar con un coche. Pues imaginemos un convoy con maquinaria o con viva prefabricada. Y la longitud que hay desde el puerto hasta el punto de emplazamiento son más de 500 kilómetros. Entonces, buscar un elemento ligero sin pocos elementos era el objetivo que tenía Aciona en ese momento. Pues esa fue la primera razón. Y el segundo motivo era el clima que hay en la zona. Un clima tropical que iba a requerir de cualquier estructura tradicional, como son las estructuras de hormigón armado o pretensado o estructuras mixtas, necesito un mantenimiento para evitar lo que se muestra en la figura inferior derecha. Y ese mantenimiento, su valor actual neto sería muy alto si lo pusiéramos todo a día de hoy. Ya que el desplazamiento a la zona y dicho mantenimiento no iba a ser fácil. En cuanto al diseño, aquí está la geometría que tiene el puente. Es un puente con un vano de 17 metros. Tiene una anchura de 6 metros y una losa de compresión de un espesor medio de 25 centímetros. Luego cada viga tiene un ancho de 2.600 milímetros, un canto de 1.200 milímetros. Y luego los espesores de las almas y las alas eran en función de la solicitación a la que iban a estar. En el caso de las alas superiores y las almas son de 37 milímetros y para el ala inferior de 35. Esa sección que podemos ver es la sección en apoyo, en la cual se ven las dos vigas, la losa. Y luego esto que vemos aquí no es material compuesto, es simplemente un molde de poliuretano que facilitaba la forma del registrador en apoyo. Con esta forma lo que conseguimos era la inercia requerida para conseguir esa regida en apoyo que era donde están las cargas puntuales. Para aquellos que desconocen que es un material compuesto, un material compuesto está formado por fibra y por matriz. ¿Y cómo diseñamos un material compuesto? Pues se diseña a partir del conocimiento de una lámina, en la cual son fibras unidireccionales y su matriz correspondiente. Y con la teoría clásica de laminación, estas láminas irán puestas en una determinada secuencia, con una determinada orientación y a partir de ahí conseguimos un laminado, que es el laminado el que nos ofrecerá las propiedades que exigimos o que buscamos, en función de lo que nos pide la estructura. Ahí la amplitud de diseñar un material. ¿Cómo llegó a su laminado? ¿A varios laminados que se hicieron? Pues en un primer lugar, si se hicieron probetas de una lámina, se ensayaron a tracción, hubo probetas de tracción que eran estas, de cortante, de compresión, short beam también tenían, y con todas esas probetas podíamos caracterizar una lámina. Y a partir de ese momento ya estábamos en condiciones de fabricar nuestro laminado. Un laminado que se fabricó mediante distintas iteraciones hasta que se consiguió el laminado que se deseaba y el que cumplía las características. En cuanto a cómo se empezó a diseñar, el diseño inicial era un diseño iterativo en el cual el modelo de elementos finitos fue el último para verificar todo lo que habíamos hecho y conocer y saber dónde iban a estar los problemas. Pero era un proceso iterativo en el que se probaba un laminado y la respuesta es el laminado en la estructura isoestática. Y cuando ya estuvo definido todo por completo prácticamente el laminado, se procedió a hacer el modelo de elementos finitos y efectivamente lo que estimábamos que iba a pasar, el modelo de elementos finitos te lo confirmaba. Era una verificación más porque además a día de hoy todo se puede modelizar y si sabemos manejar el modelo, sabiendo cómo se va a comportar el modelo, mejor aún. Hacer un modelo de elementos finitos a priori sería casi una pérdida de tiempo y una iteración sin sentido. La configuración inicial que presento aquí, las dos cargas que tienen son la carga del peso propio y el peso de hormigón fresco del área tributaria de cada viga. Se hizo la comprobación de la resistencia al fallo del área superior, que era lo más crítico a la hora del hormigonado porque era una estructura isoestática en la cual no se apeó, simplemente las rigas eran colocadas y después hormigonada. Y luego otro posible fallo era el pandeo de las alas superiores o de las almas. Se hicieron dos análisis de pandeo. El primer análisis de pandeo fue un análisis de pandeo lineal, en el cual el factor de multiplicador era 7,55 de las cargas introducidas y un pandeo no lineal en el cual se añadió una imperfección. Con esta imperfección era un aumento de 10 milímetros entre las dos alas superiores en el centro del vano y dio que era un 84% de la carga de pandeo anterior. La configuración inicial ya corresponde cuando la estructura está acabada, en la cual está el peso propio del asfalto, los guardarraíles, y luego, aunque se utilizó el eurocódigo, el modelo de carga de tráfico 1, dio que en Gabón no hay normativa de tráfico, aunque se conoce cuál tipo de camión que pasa, pero justamente ese tipo de camión es menos agresivo porque las cargas están mucho más distantes, los ejes del tándem están mucho más distantes que el que marca el propio eurocódigo. Pues entonces aquí, sumando, esto se refiere al estado límite último, tanto a la configuración inicial como sumando a la configuración final, los factores de seguridad que tenemos son todos superiores a uno y en estos factores de seguridad hay que decir que ya está minorizado la resistencia de los materiales según el eurocódigo, que no es un eurocódigo, pero está un poco enfocado con la filosofía del eurocódigo. Y el material para reducir, a ver cómo lo explicaría, está tanto la carga ya mayorada y luego el factor de seguridad de los materiales está compuesto por tres factores a su vez. Uno depende de dónde se han sacado los datos, si han sido de bibliografía o de probetas ensayadas, en nuestro caso fueron probetas ensayadas, del tipo de proceso, porque hay distintos procesos para el material compuesto, en este caso era infusión, y además de la temperatura a la cual va a estar sometido la estructura durante su vida útil. Las dos verificaciones importantes eran cuando el vehículo estaba en el centro urbano y cuando el vehículo estaba en el apoyo, que era donde estaban los portantes máximos o los momentos máximos. La verificación en cuanto a la deformación, aquí viene el estado de límite de servicio. Aquí nos fijamos en la RPX 95, que para puentes mixtos con tráfico lento marca que la flecha máxima es L partido 800. Ese era el objetivo, cumplir el estado de límite de servicio según la RPX, y que no se aplicaba, había que aprobar alguna norma para basarse en algo, no tomar una flecha porque si no, una flecha algo coherente, y las contribuciones que costaban en este caso, fuera la configuración inicial, cuando se hormigonó, que fue la mayor flecha, luego la configuración final, sin el modelo de carga 1, en el que solo está en la carga del guardarraíl y la del asfalto, donde se utilizaron los módulos del material a largo plazo, tanto del hormigón como de los materiales compuestos, debido a que el material compuesto también sufre fluencia con carga sostenida, y luego la configuración final con el modelo de carga 1, que simplemente se considera el vehículo del Eurocódigo, más los 9 kN por metro cuadrado que marca, que con los módulos instantáneos, porque es una carga viva, y la suma de estas tres hace la flecha total que podría tener al final de su vida útil. ¿Cómo se fabrica? Este es un esquema del proceso de infusión, no sé si todo el mundo conoce el proceso de infusión, pero es un esquema bastante didáctico, en el cual nosotros tenemos un molde, lo protegemos con un desmoldeante para la facilidad del desmoldeo de la pieza, apilamos nuestra secuencia de laminación, posteriormente colocamos material de infusión que se determina en consumible, que al final se tira, se cierra con una bolsa de vacío, hacemos vacío a esas piezas, se compacta toda la tela de laminación, y cuando ya conseguimos el vacío requerido y está verificado que el vacío está bien hecho, se procede a abrir el tanque de resina, y por propia succión la resina fluye a través de todas las piezas, hasta el momento que la pieza queda infusionada. Aquí hay un ejemplo de alguna fotografía que pasaron durante la laminación, aquí se ponen las alas de la viga, aquí también se ponen las alas, pero también se hace alusión a la ala inferior, como podéis ver, es una viga híbrida, que tiene tanto fibra de carbono como fibra de vidrio, luego también las vigas tenían que tener sus uniones con la losa, porque si la viga y la losa no estaban unidas, al final dejaría de ser una estructura, no sería la sección que he mostrado anteriormente, una sección mixta, aquí ya está laminada la unión, y aquí está en proceso de laminación, y finalmente los registradores transversales, que eran los que nos iban a ayudar, tanto en el apoyo a soportar las cargas puntuales, como a disminuir el coeficiente de pandeo. En la infusión y el curador, como comentaba antes, una vez ya puestas todas las telas, se procede a poner el pil-play, que es esto naranja, es una tela que facilita la limpieza de la pieza con la resina que se queda sobre la fibra, estas tiras blancas se determinan en flux media, que como su nombre indica, lo que facilita es que la resina fluya lo más rápido posible a lo largo de la pieza, y controlando y poniéndola en los sitios donde quieres que vaya más rápido y más lento, para poder controlar la infusión, posteriormente se hace el vacío, dejando los puntos de inyección en aquellos sitios, determinados estratégicamente para que la pieza esté infusionada por completo, y no se quede en ninguna parte de la pieza seca, cuando ya el vacío está comprobado, se procede a la inyección mediante la apertura de las bábulas, y finalmente lo que se hace es un horno, en el cual lo que se hace es el curado de la pieza, que consiste simplemente en que la resina polimerice y consiga el grado de conversión del 100%, depende de qué resina se utilice, el fabricante te dice, en función de la temperatura que tenga el horno, las horas que son de curado, en este caso eran a 80 grados durante 8 horas, una vez finalizado esas 8 horas, se consideraba que la pieza ya estaba, y además había testigos en la pieza que te lo confirmaban, haciendo análisis posteriormente a ello. Luego están las prelozas, eran otras partes de las vigas, como podéis ver en la última imagen, todo iba ya prefabricado, simplemente las vigas eran puestas, pero el procedimiento era el mismo, se empezaba con la laminación, la forma que tiene aquí, había poliuretano debajo, que era como un encofrado perdido, simplemente para dar inercia a esta pieza, se procedía a colocar aquí, igual que en la viga, el fill plate, que en este caso es blanco, y el flow media, que es verde, cada uno tiene su campo de aplicación, la infusión, habiendo realizado previamente el vacío, y luego la colocación sobre la viga, mediante adhesivo, que lleva totalmente la viga cerrada. Otro proceso que estaba involucrado en la fabricación de las vigas, era el proceso de pull winding, un proceso parecido al de pull, vamos diría, es prácticamente pull trusión, que existe a partir de unos robins, que son unos hilos que están formados por muchos filamentos, pasan por unas guías, estas guías pasan por una cámara de inyección, en la cual se le inyecta resina, o un baño, en este caso lo hizo con un baño de resina, en el cual el hilo se impregnaba, llegaba al molde de la barra, esto era para las barras de fibra de vidrio, y luego pasa por unos hornos, el horno está aquí, en realidad, con el molde, y tiene dos prensas, que son las que hacen la fuerza de tiro, en el proceso constante, mientras una está tirando, la otra está volviendo para que no pare el proceso. Aquí está la resistencia de atracción de una barra de fibra de vidrio, como pueden observar, la forma que tiene una barra, hay dos diferencias entre una barra de pull trusión, pura y dura, y una barra de filamen, hecha por pull winding, la pull winding tiene esta corruga, que realmente no es una corruga, es simplemente un confinamiento, y la barra no es totalmente lisa, sino es ondulada, eso luego posteriormente lo explicaré para qué vale esa ondulación, pero aquí en esta diapositiva, se puede ver cómo tiene un comportamiento lineal la barra hasta la rotura, a diferencia de que el acero que tiene cuando llega al nivel de excedencia, se mantiene y luego tiene un endurecimiento, en este caso, igual que en la viga, el eurocón te marca hasta qué valor puede seguir, tú tienes tu resistencia característica, esta es resistencia experimental, evidentemente, tienes tu resistencia característica, y a partir de ahí, utilizando los procedimientos de seguridad, te coges tu resistencia real. El módulo que suele tener una barra de fibra de vidrio es en torno a los 44 gigapascales, ya que la fibra de vidrio tiene un módulo de 70-72, y en función de la fracción de volumen que tenga la barra, acaba con un módulo en torno a 40-44, o lo que digo, en función de la fracción de volumen que se consigue en el proceso. Aquí está la adherencia mediante ensayo pull-out, está la diferencia entre una barra de fibra de vidrio y una barra de acero. La rotura de la barra de acero es bastante conocida, porque la adherencia depende de la característica del hormigón, mientras que en una barra de fibra de vidrio no depende de la característica del hormigón, depende de la barra en sí, porque la forma ondulada que comentaba anteriormente cuando se está haciendo el ensayo pull-out hace que los granos de hormigón vayan arañando la barra y no permitan que rompa el hormigón. De hecho, el módulo de la fibra de una barra de fibra de vidrio es parecida al del hormigón. En el 30-40 está bastante cerca de 210 de acero a hormigón. Entonces, no rompe la barra, no rompe el hormigón, sino que la barra acaba siendo arañada por el hormigón. Luego aquí ya, esto es en Gabón, en el que está la zona del emplazamiento, en el cual las vigas van totalmente con sus conectores a la losa y fueron colocadas. Aquí se ve como una grúa no muy grande, pudo colocar las dos vías con facilidad. Aquí se ve el hormigonado de la losa superior y luego ya la obra totalmente finalizada. ¿Qué conclusiones se pudieron deducir de esta experiencia? Pues la primera es que es una solución muy buena para sitios remotos en los cuales no se tenga grandes maquinarias con gran potencia para elevar grandes pesos, que es la segunda conclusión. Me he saltado, pero bueno. Pero la conclusión, en definitiva, es que al ser estructuras medianamente ligeras, más que las tradicionales, permite ser trasladadas a sitios donde no cualquier estructura puede ser trasladada y a la vez elevada por maquinaria más ligera. Y el alto coste que puede tener el material compuesto se ve compensado con la durabilidad porque, siendo realista, nadie va a esa zona a hacer una reparación periódica de esa estructura. Entonces, el tener una estructura que ya te garantiza una vida útil superior a cualquier estructura convencional, ya te está dando una ventaja si se calcula el valor actual neto a día de hoy. Entonces, esas son las conclusiones que es más relevante que se puede sacar de haber utilizado este modelo de viga en esta zona y para esta aplicación. Y esto todo ha sido todo. Gracias por su atención. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Carmen Andrade. Hola. Cuando hacéis la infusión, no acabo de ver cómo se puede hacer el acabado de arriba porque se hace seguro que lo tenéis resuelto. Pero, claro, si está con el vacío y luego se inyecta, va a tomar una forma que en principio no tendría por qué ser la final, es decir, porque la bolsa no tiene forma. La forma final la da el molde por fuera, que lo que se por dentro, lo que se intenta cuando se solapan las telas es que no siempre los solapes queden en el mismo sitio para no crear bultos en el mismo sitio, sino que los solapes están desfasados. Por lo tanto, la forma que hay interior no es plan, evidentemente, pero está lo más regular posible. Lo que se hizo fue los solapes, como había tanto solape para conseguir un laminado simétrico, era ir desplazándolo, que no estuvieran siempre en el mismo sitio y evitabas el aspecto estético que te iba a dar un exceso de solape en una zona también. Ese exceso de solape sería un exceso de concentración de tensiones porque es una zona más rígida. Entonces, hacer todo eso más uniforme estaba mejor acabado a la viga y tanto estructuralmente estaríamos repartidos los esfuerzos que no se controlan. ¿Alguna pregunta más? Hablar de la durabilidad de esta estructura que era mejor que a lo mejor otras tipologías. ¿Habéis estudiado o sabéis un poco cómo le puede afectar el grado de soleamiento, el calor y la luz cuando le afecta a esta estructura? Hasta donde yo sé porque no soy químico estos materiales tienen una temperatura de transición vítrea que a partir de una cierta temperatura empiezan a ser viscosos pero en función del curado que haya recibido la pieza siempre suele estar por encima de 80 grados que creo que es el máximo y mientras la pieza no llega a 80 grados no va a tener esa temperatura de transición que es cuando el material se empezaría como a reblandecer. Mientras esté la temperatura normal me refiero a la temperatura que se estiman que hay allí y al grado de humedad pues la pieza en principio tendría que tener una durabilidad superior al propio acero sin un mantenimiento. Eras no sé si nos puedes dar algún detalle más de cómo es la conexión vigalosa. Es que has puesto una foto pero no he podido ver bien cómo era. Gracias. Las vigas mixtas se calculan con conectores Nelson creo que son llamados que se calculan de forma plástica. En este caso como el material es elástico en todo su recorrido lo que hicimos fue distribuir los conectores eran conectores horizontales en vez de verticales para evitar el despegue de la viga y al final absorberla rasante. Pero eran conectores que en la imagen anterior era un autocad pero conectores horizontales calculados de forma elástica no plástica como se suele calcular a día de hoy y esa fue la forma. Aquí esta imagen no tengo ninguna foto que quizá hubiera sido interesante pero hay como una especie de U en el cual hay una barra de fibra también de un diámetro superior al de la armadura que era que actuaba como conector y a lo largo de las vigas no están colocados equidistantes están colocados en los extremos igual que en las vigas mixtas normales están más concentrados pero hay una hay distintas está separado en distintos tramos la separación de de los conectores pero a través de estos conectores y luego aquí tampoco se aprecia pero la armadura inferior también está conectada hay unos taladros que son pasantes que esta armadura que ya iba premontada es pasante con esta que está aquí que esto se colocaba en obra y queda conectada a esta para también prevenir los tres fallos de que derrotura debido al esfuerzo rastrante en una conexión vigalosa ¿Más preguntas? En el programa figura que íbamos a tener un debate y conclusiones están todos los ponentes presentes llevamos media hora de retraso con lo cual si no lo hacemos ganamos el tiempo ¿Hay alguna pregunta para alguno de los otros ponentes? ¿No? Pues las conclusiones yo creo que son muy claras hemos tenido tres ejemplos magníficos de innovación en obra civil que prueban que la innovación en obra civil es también posible lo que nos gustaría es que fuera pues más habitual más habitual en todos los campos bueno pues hacemos una pausa para tomar un un